Los Cinco Picos Fuego Mi Bautizo de Fuego Debo confesar caramba Para mi eso era un fuego Pero después se terminó Se fue mi adolescencia Porque con mis cuatro bocas Se afirmó mi conciencia Donde yo nací Donde me crié Donde me formaron caramba Como viví En el centro de la isla De frente al enemigo Me sobraban razones Para verme contigo Mi gran amor y otros amores Fueron mi gran conquista Mujer, familia y patria Me llenaban de dicha Donde yo nací Donde me crié Donde me formaron caramba Como vine a ti Pero fue que una dicha mayor Te obligaba a marchar Acaso algún dolor Algo iba a desgarrar Más siempre fue mejor Más siempre fue mejor luchar Donde yo nunca accedí Más siempre fue mejor Terra Y que yo me felicía Pero aacer Bebe Hay juve Pero bueno Tienes un lugar Y que tú Tienes un lugar que te lleva uh ế Esta fact Los años que han pasado definieron mi suerte La vida que he llevado tiene un poco de muerte Termino aquí, renasco allá y en un corto saludo La patria me visita y otra vez quedo muro Donde yo nací es, donde me crié Donde me formaron, caramba, como vi Quizás el tiempo pueda decir, si al fin regresaré Y no pienso en inglés, acaso en español Lo grito hasta en francés, ¿quién soy? Un homenaje, para tu ausencia Lo llenas todo, con tu presencia Un homenaje, para tu ausencia Lo llenas todo, con tu presencia Y los ricos, Mauricio Sabroso Un homenaje, para tu ausencia Lo llenas todo, con tu presencia Un homenaje, para tu ausencia Lo llenas todo, con tu presencia La experiencia nos ayuda a corregir los errores El recuerdo de la lucha, hoy te traigo un misterio Un homenaje, para tu ausencia Un homenaje, para tu ausencia Lo llenas todo, con tu presencia Donde, donde, donde quiera que yo vaya Llevaré adentro mi gente Los que siempre en mí creyeron Y forjaron mi presente Llevaré adentro mi gente Llevaré adentro mi gente Y por lo largo el grado Decisimos por schnell